... Gremios estudiantiles se movilizaron frente a la Dirección General de Secundaria en protesta por la situación ocurrida en el Liceo IABA. Reclaman por el traslado del salón gremial dispuesto por las autoridades que provocó un conflicto y la posterior destitución del director del Liceo. La movilización se realizó a la misma hora que declaraba en Fiscalía el joven Jerónimo Sena, referente del gremio estudiantil, por las amenazas y comentarios discriminatorios que recibió en redes sociales por su posición en este diferendo. También la sala docente del IABA definió un paro activo hasta este miércoles por la falta de diálogo con las autoridades. Según fuentes de MBD Noticias, la primera reunión entre los gremios docentes, secundaria y el COVID-CEN, se va a realizar mañana en hora a definir. El horario va a depender de lo que suceda en el Parlamento, ya que sobre las 11, sobre las 10, perdón, las autoridades educativas que fueron convocadas por el Frente Amplio van a comparecer en la Comisión de Educación del Senado para dar explicaciones sobre este tema. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 15 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, con precipitaciones y probables tormentas y vientos que estarán soplando del sector oeste entre 10 a 30 kilómetros por hora, pero que puede llegar a rachas de 40 a 50 kilómetros por hora. La máxima anunciada por Inumet es tan solo 16 grados. Como siempre, viendo hasta ahora, algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Gregorio Suárez, entre Yauri y Coronel Mora, hasta las 20 horas hay trabajo de hormigonado. En Palencia, entre Carlos Neri y Ferrara, hasta las 16 y 30 horas hay trabajos de UTE, va a estar cortado. O en Canelones, entre Paraguay y Río Negro, hay un evento, así que hasta las 23 y 30 horas, desde las 19 y 30, va a estar cortado allí ese tramo. Vemos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aseguró que siempre estuvo al tanto de la negociación entre el presidente de la República y Cabildo Abierto por cambios al proyecto de reforma de la seguridad social, pero apuntó que Cabildo faltó a su palabra. El especialista en temas ambientales, Eduardo Gúdinas, aseguró que el inicio de las operaciones de la segunda planta de UPM tendrá severos impactos ambientales, sobre todo en la calidad del agua del Río Negro. El director de Antel, en representación del Frente Amplio, Daniel La Rosa, aseguró que la falta de inversión en áreas estratégicas del negocio de las telecomunicaciones pone en riesgo la sustentabilidad económica de la empresa en el largo plazo. La Casa Blanca acusó a Brasil de repetir como un loro la propaganda rusa y china sobre Ucrania. El presidente brasileño está simplemente equivocado, dijo un alto funcionario estadounidense. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, aseguró que más allá de los cambios, el proyecto de reforma de la seguridad social mantiene los niveles de equidad y aplana el déficit que sufre el sistema de pasividades. El líder del Partido Independiente afirmó que Cabildo Abierto faltó a la palabra y que se había comprometido a acompañar el proyecto tal cual venía del Poder Ejecutivo. En primer lugar, lamentamos y señalamos críticamente que se haya faltado a la palabra por parte de Cabildo Abierto. Sin los votos del Frente Amplio y sin los votos de Cabildo, la discusión era o nos quedamos sin reforma, y yo creo que al Uruguay eso le haría mal, o votamos esta reforma con algunos cambios que son los que, repito, en un gesto que nosotros no compartimos, que rechazamos y que además supone una afectación de ciertas reglas de juego. ¿Afecta los pilares, ministro, esto, como dice el Partido Colorado? No se afectan los pilares, se toca uno de los pilares, que era el de los 25 años que había que tomar en consideración, se baja a 20. Cuando uno mira los números, y acá yo no soy especialista, yo simplemente escucho a los que tienen los números, de todas maneras sigue cumpliéndose con el objetivo que es el que dije al principio, es decir, lograr evitar que el gasto en jubilaciones sea cada vez más alto. Mieres está esperanzado en que los cambios que ahora propone el Partido Colorado no afectarán significativamente el proyecto. Pienso que va a haber cambios, porque algunas cosas ya han trascendido, no conozco cuáles son las propuestas concretas, pero tengo la expectativa de que se cumpla un poco lo que dijo el senador Adrián Peña, que es que no va a afectar, digamos, lo que de alguna manera son los pilares del... Si se baja la edad a 63, como está planeando ahora parte del Partido Colorado, ¿ustedes lo acompañarían? Bueno, no hablemos sobre supuestos. Lo primero es esperar a que vengan las ideas, las propuestas. Representantes del Partido Colorado se van a reunir hoy sobre las 18 horas con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para presentarle 10 propuestas para incorporar justamente a este proyecto de reforma de la seguridad social, del que estaba haciendo referencia a Pablo Mieres. El encuentro con el mandatario se produce tras la molestia generada en filas coloradas por el preacuerdo entre Lacalle Pou y Cabildo Abierto, que redujo de 25 a 20 años la base de cálculo para las futuras jubilaciones. Desde el Partido Colorado se entiende que este cambio afecta a la sustentabilidad financiera de la reforma y empeora el proyecto que está a estudio del Parlamento. En este marco, el Partido Colorado va a entregar al presidente un informe con sus propuestas y la forma de financiarlas, dijeron fuentes políticas a MBD Noticias. El economista Hugo Bay aseguró que la reforma jubilatoria de estudio del Parlamento se ha desdibujado con relación al trabajo realizado por la Comisión de Expertos, que delineó la iniciativa para el exintegrante de ese grupo de especialistas. Es claro que con esta propuesta será necesaria una nueva reforma y en 2033 habrá una nueva generación de cincuentones, dijo, afectados por los cambios hoy planteados. El proceso, como decía, se ha venido desdibujando bastante y hoy estamos en una negociación de carácter esencialmente político, donde a veces uno siente que está quedando un poco de lado los aspectos más vinculados a la reforma, las necesidades que tiene el país de reformar la seguridad social. En cualquier caso, el país precisa una nueva discusión y una nueva reforma. Bay advierte que de aprobarse esta reforma se dará una situación similar a la que se produjo en 2016 con el reclamo de los llamados cincuentones, con grandes diferencias a la hora del cálculo jubilatorio para las personas nacidas en 1973. En el año 2033, cuando empiece la primera generación de jubilados, se van a jubilar en condiciones bien diferentes de las que se jubilarían aquellos que accedan a la causal en 2032. Los que hoy tienen 50. Exactamente, exactamente. Para ahí va a haber un cambio bien importante que no solo tiene que ver con que unos van a enfrentar una edad mínima de retiro de 60 y otros de 63, sino que además para el cálculo jubilatorio, quienes se jubilen en el año 2032 se van a jubilar íntegramente por el sistema actual y quienes se jubilen en el año 2033 se van a jubilar mayoritariamente en un 65% por las reglas del nuevo régimen. Bien, recibimos el primer móvil del mediodía, Federico Yurkovich, porque hay movilización de docentes, de estudiantes también. Un buen mediodía, Federico. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Rocina, buen mediodía. Estamos aquí en la Ciudad Vieja, exactamente. Ahora pareciera que no está pasando nada, pero hasta hace minutitos, nada más aquí, en la sede de la Dirección General de Educación Secundaria, hubo una movilización que comenzó sobre las 10 de la mañana, protagonizada básicamente por estudiantes de distintos liceos de la capital, nucleados en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Secundaria. ¿Por qué motivo? Bueno, hoy se iba a definir, iba a haber una reunión de autoridades de secundaria con la titular al frente para definir la continuidad de la dirección en el Liceo IABA. La intención de los estudiantes era impedir el ingreso de las autoridades que iban a estar en esa reunión. Ellos tenían claro que podría darse igualmente por Zoom, pero para ellos era bien significativo poder estar acá, hacer sentir lo que ellos pensaban en este contexto de conflicto en la enseñanza secundaria que tiene la transformación educativa de fondo. Los estudiantes impidieron el acceso de funcionarios desde las 10 de la mañana hasta pasada las 13 del mediodía porque llegó la información de que se había suspendido el otorgamiento de horas docentes porque no se había presentado a nadie. Eso de alguna manera desactivó el tema de la dirección futura en el Liceo IABA a la espera de los próximos pasos. Los estudiantes ahora, seguramente ustedes están acompañando mi relato con las imágenes de lo que pasaba hace algunos momentos aquí, dejaron explícitamente que Ben lo de Liceo IABA como un hecho más de hostigamiento hacia el movimiento estudiantil. Hablamos con referentes de ellos. Concretamente les propongo escuchar a Bruno Volpi. Los estudiantes organizados en la coordinadora de gremios de secundaria nos estamos manifestando contra una serie de atropellos que vienen no solamente, no es ahora, venimos desde hace muchísimo tiempo sufriendo abusos por parte de las autoridades, atropellos que avasallan nuestros derechos totalmente, no nos reconocen y sentimos cada vez más fuerte una persecución con el fin de desarticular los movimientos estudiantiles. Comentaban que había algún registro fotográfico de personas hacia ustedes que se estaban manifestando, ¿eso es así? ¿Qué me puede decir? Sin duda, más que de personas, directamente la policía ha pasado varios oficiales y ha sacado fotos. Y algo en lo que queremos hacer énfasis porque tenemos la certeza de que se está diciendo desde adentro, parece que las órdenes de arriba en secundaria son que no salga ningún funcionario por tener cuidado de lo que les pueda pasar acá afuera. Queremos dejar muy en claro que en ningún momento queremos violentar a nadie, estamos acá de manera pacífica, salvaguardando sobre todo la integridad física nuestra y de nuestros compañeros y que nunca la violencia para ninguna persona que forme parte del movimiento estudiantil y ninguna organización va a ser la violencia una forma de llegar a lo que queremos, nunca. Bueno, ustedes veían entonces el clima y escuchaban a los voceros de los y las estudiantes cuál es su planteo, seguramente están viendo ahora cuando se retiraban, ellos van a realizar una asamblea hora de tarde para definir los próximos pasos, agregar en el cierre, Rosina, nada más, que hoy se da una instancia bien especial porque Jerónimo Sena debía declarar en fiscalía a raíz de las agresiones que sufrió durante todos estos días y tanto los y las estudiantes ven en Jerónimo como un referente, alguien que logró sintetizar los reclamos y exponerlos claramente, por eso también hoy era un día bien especial, estamos atentos a lo que pasará en el resto de la jornada y también mañana donde se prevén encuentros entre las autoridades del Codicen con el Parlamento, también en el contexto del conflicto de IABA, habrá más información seguramente en la edición central, Rosina. Muchas gracias Federico y complemento a la información que nos daba nuestro compañero contándoles que los docentes de IABA definieron un paro permanente hasta el próximo jueves en virtud de que las autoridades de la educación no cumplieron, dicen con la instancia de diálogo prevista para este martes, a su vez los docentes denuncian que se desconocen sus reclamos y exigen las garantías del ejercicio de los derechos para enseñar. Se reunió en asamblea los docentes que forman parte del núcleo sindical, pero también hay docentes que no son afiliados al sindicato, que son docentes de IABA, que obviamente están tan preocupados como todos nosotros por lo que está pasando. Bueno, mantener el paro, nosotros estábamos en asamblea permanente, desde que ocurre la separación del cargo del director, estábamos en asamblea permanente y estábamos haciendo paro, y se decide continuar la medida de paro hasta mañana a las 13 horas, en función de ir viendo cuáles son los acontecimientos, entre ellos la elección del director, del supuesto director o directora, que podría tomar las horas de Leonardo que fue separado del cargo. Además, bueno, estamos justamente exigiendo una mesa de diálogo, la instalación de una mesa de diálogo, porque eso fue lo que se nos prometió la semana pasada cuando la desocupación de los docentes que ocupamos el liceo, para lograr la restitución del director y para lograr además la detención de la investigación administrativa que se nos quiere hacer a los docentes. Y creo que vivir con miedo o trabajar con miedo o dar clase con miedo no está bueno, no conduce a nada bueno. O sea, el clima de trabajo en un liceo tiene que ser el de la libertad más absoluta, en el que cada actor y sobre todo los estudiantes, los adolescentes, puedan expresarse, así como los docentes también. El integrante del Comité de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Naciones Unidas, Luis Pedernera, dijo que los estudiantes del IABA están ejerciendo su derecho a la protesta pacífica, a organizarse y reclamar, y que eso está establecido en la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. En una entrevista en el programa La Letra Chica, Pedernera recordó anoche que los adolescentes tienen los mismos derechos humanos que las personas adultas. Está establecido desde el año 89 en la Convención sobre los Derechos del Niño, y ellos tienen, primero, derecho a que su voz sea escuchada y que sea tomada debidamente en cuenta, dice el artículo 12 de la Convención, y después los artículos siguientes garantizan la libertad de expresión y la libertad de asociación. Por eso, lo que hoy los estudiantes del IABA están haciendo es ejercer su derecho a la protesta pacífica, a su derecho a organizarse y a su derecho a reclamar y a exigir lo que desde su perspectiva ellos creen que es justo. Desde el año 1989, la comunidad internacional, y hoy 196 países, con la única excepción de Estados Unidos, han dicho sí a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y a una idea que es, los niños tienen todos los derechos humanos que tienen las personas adultas con una condición y es que se encuentran en desarrollo. Las autoridades del Codicenio de Secundaria van a comparecer este miércoles en el Parlamento por el conflicto suscitado en el Liceo de IABA. Tras la reunión de la Mesa Política del Frente Amplio, el senador Sebastián Sabini afirmó que la actitud de las autoridades generó un ataque muy fuerte contra los estudiantes y que la sanción al director del Liceo es infundada. Desde nuestro punto de vista, se está produciendo, digamos, un ataque muy fuerte a menores de edad, a adolescentes, a estudiantes, de parte de ministros, de parte de senadores, de parte de autoridades, inclusive también algunos episodios que todos hemos visto con periodistas aquí. Hay que preservar la imagen de los adolescentes, que en algún momento entendemos que hubo, digamos, una utilización equivocada, particularmente de parte del ministro de Educación y Cultura. hay una sanción muy dura para el director del IABA que se plantea una situación que de alguna forma no es así, es decir, no se produjo una ocupación por parte de los estudiantes y de los docentes que se denuncia justamente en ese sumario y que de alguna forma provoca esa separación del cargo con la retención del 50% de los saberes. Y por lo tanto allí hay una sanción que es extremadamente dura y que provocan las autoridades todo este conflicto que estamos viviendo que, bueno, que ya nos costó dos paros de parte de los sindicatos. Segundo móvil del mediodía con Luca Veloz, nuestro compañero que está en la Intendencia de Montevideo. Buen mediodía para ti, Luca. Bienvenido. Adelante. Buen mediodía, Rosina. Estamos en la sala de Ernesto de los Campos porque hace minutos nada más aquí se presentó el proyecto 100 semáforos para Montevideo con la presencia de la Intendenta de Montevideo, de la Ingeniera Carolina Cose. Se explicó que estos 100 semáforos son a pedido de los vecinos y fueron testeados técnicamente su viabilidad y a partir de eso se implementarán. Con una inversión de 2 millones de dólares, es parte del proyecto Montevideo Avanza y de eso se trata. Estos semáforos que además van a colaborar en la baja de la siniestralidad, en la mejora del tránsito y se pretenden que también ayuden al Montevideo de la onda verde, eso de ir mejorando a través de los datos, la siniestralidad y también los tiempos, bajar los tiempos en el tránsito en Montevideo. Esto explicaba la Intendenta Cose hace minutos. En primer lugar, lamentamos y señalamos críticamente... Todos estos factores, ¿verdad? De la lista de solicitudes de la ciudadanía, se evalúa la viabilidad técnica, la tasa de siniestralidad, la cercanía con escuelas, con centros de salud, si hay o no hay cebra, si hay afluencia de peatones, una gran cantidad de variables, como decía la directora, de los cuales se le dio prioridad a estos 80 que se suman a los otros 26 y conforman un esfuerzo de la Intendencia de Montevideo en su afán de mejorar la seguridad y de mejorar el flujo del tránsito en Montevideo. De todos estos semáforos tenemos más del 50% que van a estar conectados centralmente al centro de gestión de movilidad, porque así se ha evaluado que en ese más del 50% los que han sido elegidos para estar conectados al centro de gestión de movilidad son los que lo necesitan. Por lo tanto, este proyecto se enmarca, y repito una vez más, en también la resolución del flujo del tránsito en Montevideo. Son 34 semáforos nuevos en la zona del noroeste de nuestra capital, 19 en la zona céntrica y el resto en la zona sureste. Estos vienen a abonar a los casi 800 semáforos que ya están en funcionamiento en la ciudad de Montevideo. Muchas gracias, Luca. Otros temas, el director de Antel en representación del Frente Amplio, Daniel La Rosa, aseguró que el balance financiero de la empresa telefónica muestra una caída en los ingresos reales de todas las líneas de negocio y apuntó también que la falta de inversión en áreas estratégicas pone en riesgo la sustentabilidad económica de la empresa en el largo plazo. Nosotros lo que decimos es que este crecimiento se da en el marco de una restricción muy importante en las inversiones y los gastos y que además en todas las líneas de Antel las principales, telefonía fija, telefonía móvil y datos cayeron en sus ingresos. O sea que no se invierte en el futuro, los ingresos futuros no están asegurados y se obtiene una rentabilidad de corto plazo que no asegura la sustentabilidad a largo plazo de Antel. La Rosa afirmó que el crecimiento de 111.000 clientes que anunció el presidente de Antel está sobredimensionado e insistió que la empresa debe generar las condiciones para garantizar sus ingresos futuros. Se puede proponer e insistir porque Antel invierta en aquello que tiene que invertir así como invirtió en el data center así como invirtió en los cables submarinos ahora tiene servicios digitales contenidos y 5G que tiene que invertir ya para poder asegurar los ingresos futuros. Recordemos que esta rentabilidad excesiva que está teniendo ahora se basa en las inversiones de fibra óptica cable submarino data center Antel Arena que realizó hace 5 años. O sea que para asegurar el futuro de Antel hay que invertir ahora y creo que eso es razonable y lo apoyan todos los gerentes de Antel. La empresa UPM recibió la autorización ambiental y va a comenzar el proceso de puesta en marcha de su segunda planta ubicada en Durazno en este marco el especialista en temas ambientales Eduardo Gudinas aseguró el inicio de las operaciones dijo va a tener severos impactos ambientales sobre todo en la calidad del agua del Río Negro. UPM es un paquete que incluye varias obras por un lado la planta de procesamiento de celulosa la necesidad de área de abastecimiento forestal para esa planta y en el otro extremo el ferrocarril todos esos tres grandes componentes tienen severos impactos ambientales implican cambios en el ordenamiento territorial requerirán medidas de monitoreo control y evaluación lo que ha sucedido ahora es que se le ha dado una autorización ambiental a la planta de celulosa donde los temas de luces amarillas es que va a pasar con la calidad de aguas en el Río Negro hay un monitoreo instalado ya del Río Negro y del Río Uruguay no cumple con los requisitos si el monitoreo cumple porque fue hecho para establecer lo que se llama la línea de base esto es como era el estado del ambiente antes del inicio de la operación de la planta pero ahí de nuevo entramos en cuestiones de los grises porque el Río Negro ya viene contaminado aguas arriba entonces por lo tanto se genera una discusión muy bizarra que podría resumirse en algo así como estamos contaminados y ahora te contamina un poquito más o un poquito menos el intendente de Canelones Yamandú Orsi consideró incompatible seguir al frente de la comuna canaria y además ser precandidato a la presidencia de la república al participar de un acto político de la agrupación La Patriada integrado por blancos colorados y frenteamplistas independientes Orsi dijo que seguramente renuncie a la intendencia en diciembre luego del congreso del frente amplio donde se van a definir justamente las candidaturas Ha habido otras experiencias anteriores donde para la interna algunos actores o candidatos se mantuvieron en la intendencia yo considero que no cuando se formalice ahí hay que dar un paso al costado obviamente ¿por qué? porque yo mañana estoy ahí en la intendencia y toda esta semana estoy dedicado ¿Es un plazo? No, yo creo que la fecha decisiva o los momentos o el momento clave es el congreso del frente Ahora estoy viendo eso después se verá pero no, no antes antes implicaría un acto de irresponsabilidad Yo supongo que ese tipo de decisiones se toman después que el congreso nos habilite si es que nos habilita Hablamos después de julio entonces No, yo creo que diciembre Diciembre Pero julio ahora va a haber una bueno Sí, sí pero el frente resuelve en diciembre el frente resuelve en diciembre y ahí se tomarán las decisiones La justicia condenó al ruso Alexei Slivaev uno de los cómplices de las maniobras de falsificación de los pasaportes rusos tras un acuerdo del proceso abreviado con fiscalías Slivaev fue condenado a 24 meses de prisión por un delito continuado de su posición de Estado civil y un delito de asociación para delinquir Con este acuerdo el ciudadano ruso que ya estuvo seis meses y medio en prisión va a pasar a cumplir un mes de prisión domiciliaria y el resto bajo el sistema de libertad vigilada también deberá realizar diez meses de tareas comunitarias según la investigación este hombre era quien conseguía los clientes rusos interesados en obtener el pasaporte uruguayo hacemos una pausa muy breve volvemos enseguida segundo bloque de mvd noticias continuamos con la información con 15 grados aquí en montevideo y les contamos que comenzó hoy la campaña de vacunación contra la gripe el objetivo es la prevención de cuadros graves de influencia especialmente en las poblaciones de mayor riesgo las dosis se administran de forma gratuita están a disposición en todos los vacunatorios públicos y privados de todo el territorio nacional además de los vacunatorios móviles la vacunación es sin agenda en tres etapas desde este martes y hasta el lunes 24 de abril personas adultas mayores de 65 años residentes y trabajadores de establecimientos de larga estadía otros centros de este tipo embarazadas y puérperas hasta los seis meses personas privadas de libertad refugios del mides trabajadores de la salud trabajadores esenciales y trabajadores de avícolas la segunda etapa comienza el martes 25 de abril y se extiende hasta el 2 de mayo siendo los destinatarios los niños de seis meses a cinco años de edad y niños adolescentes y adultos con comorbilidades la última franja que se vacunará será la población en general a partir del 3 de mayo el ministerio de salud pública informó que ante el eventual caso de que personas mayores de 12 años requieran vacunación contra covid-19 u otras vacunas del certificado esquema de vacunación se puedan administrar en simultáneo con la de la gripe por otra parte se mantiene la recomendación de la comisión nacional asesora de vacunas de dejar pasar un lapso de 14 días entre la vacunación contra covid-19 y la de la gripe en niños de entre 5 y 11 años para el desarrollo de la campaña se adquirieron 700 mil vacunas la casa blanca acusó a brasil de repetir como un loro la propaganda rusa y china sobre ucrania luego que el presidente lula da silva afirmara en pekín que eeuu tiene que dejar de alentar el conflicto en ucrania durante su visita oficial a china lula había afirmado que es necesario que eeuu deje de alentar la guerra y empiece a hablar de paz y que también era necesario que la unión europea empiece a buscar vías para un arreglo pacífico entre moscú y kev en respuesta el secretario del consejo de seguridad nacional de la casa blanca john kirby aseguró que los comentarios de lula estaban simplemente equivocados y que brasil estaba repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sin mirar en absoluto los hechos el funcionario estadounidense dijo que washington esperaba que el presidente brasileño instara a moscú a poner fin a las hostilidades y a retirar las fuerzas rusas de ucrania a su vez el canciller brasileño mauro vieira que recibió al canciller ruso sergey lavrov en visita oficial rechazó las críticas de eeuu hacia la política exterior de su país y dijo que no está en absoluto de acuerdo con esas afirmaciones ni porque kirby llegó a esa conclusión nos vamos los esperamos a las 19 horas a nuestra edición central que pasen bien hasta luego a las 19 horas 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 a las 19 horas